Soy la cuarta de seis hermanos, una familia bastante grande que ya no se estila mucho en esta época. Bueno, como dice la canción, nací en la propia capital. A mí siempre me ha gustado mucho todo este cuento de cantar, de representar. Cuando hayan fiestas familiares, nosotros hacíamos show, cantábamos, imitábamos, doblábamos, recitábamos. Entonces ya creo que es una cosa que viene un poco de familia. Cuando yo nací, a mi papá le gustaba mucho el nombre de Astrid por una princesa belga. Él leyó que Astrid era el nombre de una estrella. Y Carolina, porque cuando yo nací, estaban de moda las muñecas Carolinas. Y mi hermana mayor le dijo a mi papá y a mi mamá que ella quería que me pusieran Carolina. Para muchas cosas soy una persona bastante adulta, bastante seria, bastante comprometida, bastante disciplinada. Pero para muchas otras, soy absolutamente niñita, consentida, niñita de mamá. Y es parte de lo que soy yo y creo que así me voy a morir.